Hola amigos de YouTube, mi nombre es Dani Cabezas y en este video quiero hablarles acerca de un ejercicio espectacular para mejorar su manera de cantar. Se trata de la vibración de labios. ¿Qué es la vibración de labios? Se trata de un movimiento que vamos a hacer con nuestros labios al momento de expulsar el aire. Es supremamente fácil, es algo como esto. Inténtenlo. Es un movimiento supremamente fácil y a este movimiento les va a ayudar muchísimo, muchísimo, en muchísimos aspectos. Una de las cosas en las que les va a ayudar este movimiento es a generar una sensación de relajación en todos los músculos que están alrededor del cuello, alrededor de la laringe. Además les va a ayudar a relajar los músculos de su rostro, que muchas veces están tensos y no nos permiten cantar de manera adecuada. Y lo mejor de todo, les va a ayudar a encontrar notas agudas que antes ni siquiera soñaban con cantar. O les va a ayudar a mejorar su registro abajo y a encontrar esas notas graves que siempre han querido cantar. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Lo primero es aprender a hacerlo. Si no lo pueden hacer naturalmente, de esta manera, pueden utilizar estos dos dedos aquí en su mejilla y levantar un poco los músculos de la mejilla. Intentar hacer el movimiento. Es supremamente fácil. Si aún así no pueden lograrlo, pueden comenzar con una R. Y poco a poco van cerrando un poco los labios hasta que logren el movimiento. De esta manera pueden lograr ese movimiento. La idea es que lo puedan hacer naturalmente. ¿Cómo vamos a aplicar este movimiento a nuestra manera de cantar? Supremamente fácil. Vamos a utilizar algo que le vamos a llamar en nuestra serie de videos, la escala de tres sonidos. Es supremamente sencilla. La escala de tres sonidos son los tres primeros sonidos de la escala mayor. De la escala mayor natural. Los tres primeros sonidos. Supremamente fácil. Vamos a cantar este ejercicio pasando por todas las tonalidades con nuestra voz de pecho. Voy a hacer primero el ejemplo para los hombres y luego el ejemplo para las mujeres que van a cantar una octava arriba. La idea no es, en este momento, no es llegar hasta alturas infinitas. La idea, en este momento, es acostumbrarse al movimiento de los labios y intentar hacer la misma afinación que suena en el piano con nuestra voz. Comencemos. Vamos con los hombres. Comencemos. Ahora hacia abajo. Comencemos. La idea. Comencemos. excelente ahora vamos con el ejemplo para las mujeres vamos a cantar acá comencemos y 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 les deseo a todos ustedes muchísimos éxitos en esta travesía musical para todos un abrazo y bendiciones